Tu oración no es suficiente, la oración de tu hermano que está al lado, la tuya hace correr a mil, la que está al lado hace correr a diez mil y la otra, otros diez mil y la otra y todo junto, no hay diablo ni demonio que pueda Así que mientras nosotros, cuando nosotros le alabamos a Dios, afirmamos a Dios, hacemos declaración que Él es el Dios Todopoderoso y toda nuestra alabanza en esta casa está dirigida a Él